saludos buenas tardes mi gente estas son las noticias con jose manuel más que un show una realidad señores aquí están los titulares el teniente coronel de la dije seca fue sacado de raíz por apoyar una carrera clandestina y se defiende dice que tenía permiso porque era una cierre de patronales también la compañía 314 del famoso mantequilla señores le traigo los detalles que mantequilla no aparece ni con oraciones la oficina tienen atatela de araña porque tienen tiempo que no se abren también estas mujeres protetutas que son encarceladas y la tienen como peor que animales señores ya se están quejando le vengo con esa información también señores mire le traigo una información también de una joven que vive en un motor y quiso tumbar otra tirándole una patada y la que sufrió fue ella vengo con esas informaciones también le traigo señores una mujer que se está quejando de los altos recibos de norte en su residencia recibo bien alto que ella dice que es imposible también le traigo en el día de hoy está este joven que se metió a una heladería ya van varias veces con un caco de botella señores esta y más información aquí en las noticias con josé manuel más que un show en realidad arrancamos inmediatamente con la compañía que todo el mundo hablaba y habla porque mantequilla se pegó el el hogar era primero de hoy después mantequilla señores mire aquí el reportaje y vengo con mi opinión al llegar a la oficina de inversiones 3.14 pudimos observar un local desolado luego nos dirigimos a su residencia donde algunos esperaban con ansiedad a mantequilla pero éste nunca apareció los cuartos los choferes que aparezcan se ve como un chofer se gana su cuarto metrallado de minibus y tienen dinero nosotros los choferes ya estamos cumplidos y quiero que nos lo dejen en todo el capital si no nos van a entender que me den lo que nosotros invertimos al transcurrir las horas llegó rolando de suma sumamente alterado y dijo estar cansado de esperar ya yo estoy bluto a su papá yo le ayudé otro día no quería usar la violencia pero ya yo estoy bluto pierdo la paciencia me recibo 450 mil pesos mira aquí yo estoy bluto estoy perdido también el senador de esa provincia lenin valdez expresó que sólo los magos son capaces de multiplicar las cosas menciona un personaje de la televisión muñequito que le dicen aladín y voy a explicar lo que es aladín aladín es el de la lámpara mágica que tú le pedí un deseo y aladín salía de la lámpara mágica cuando tú la flotaba y te concedí el deseo pero eso solamente se ve muñequito solamente muñequito y lo expresé claramente aquí ninguno somos magos para sacar de la pobreza no a sabana sino el mundo entero algunas personas consultadas tras la cámara dicen haber perdido todo tipo de esperanza y con el hombre el hombre va a resolver bueno no sé si fue de burla o qué pero al final del vídeo como ustedes vieron ahí mantequilla al lado de dos caballeros más se dice que va a resolver la semana que entra pero así tiene ya como dos semanas diciendo lo mismo y nada ni nada la gente no se está tragando ese cuento y como ustedes vieron ahí la gente quiere pelear la gente bueno señores aquí está alex matos salcero dominicano que tuvo el accidente el fin de semana pasado donde todos salieron bien gracias a dios aquí está dando la información públicamente de que no pasó nada miren ustedes bendiciones mi gente no quiero usar lo que pudo ser una tragedia para beneficio mediático este vídeo tiene dos motivos agradecer a dios por regalarnos más tiempo entre ustedes y agradecerles por haber mostrado preocupación por nuestro estado de salud a través de las redes sociales tuvimos un percance la autopista las américas regresando de amenizar un evento privado a pesar de lo aparatoso que se ve el accidente les cuento que los cuatro ocupantes a melfis mi manager mi hijo al extravir mi tío y asistente peter y quien les habla hemos salido ilesos y sin nada que se pueda considerar peligroso para nuestra salud por eso estamos y estaremos agradecidos de dios eternamente nos tomará tiempo comprender el por qué y para qué pasan las cosas pero si estamos seguros de que dios quiere que algo de nosotros de que dios quiere algo de nosotros y que todavía no le hemos dado estamos bien y si me ven llorando no es sufrimiento más bien es agradecimiento por ese milagro agradezco nuestros familiares y amigos que nos han llamado y escrito agradezco a mi querido eddie herrera su esposa marta por acudir de inmediato a asistirnos a mi sonidista pedro a los hijos de agustín gracias a la policía nacional ya los del 911 que nos asistieron con muy buen desempeño como también a las personas que se detuvieron y nos asistieron en medio de esta situación gracias a mis colegas artistas también les exhorto a usar siempre el cinturón de seguridad porque después de dios eso nos ayudó a que hoy esté contando y agradeciendo lo sucedido un abrazo grande y seguiremos llevando música para alegrar el alma bendiciones se fijaron que el mismo salcero está diciendo que está todo bien gracias a dios ni siquiera miedo de que algo pueda pasar después porque como un accidente en el momento uno en el arretreo y el calentón no siente nada por ella asegura que está todo bien que están todo bien incluyendo un tío que iba también que no sabíamos información yo de la información en la noticia de ayer respecto a la manager y el hijo de que iba de tío no sabía pero ya dice que están todo bien gracias le damos a dios que el señor mato y todos los que iban en el vehículo están bien señores miren aquí ahora la señora que se está quejando y mostrando los recibos que le envía el de norte señores miren ustedes buenas tardes mi nombre es andrea mena yo vivo aquí en la villa olímpica de santiago me veo una obligación de hacer este vídeo ante los abusos que de norte está cometiendo con nosotros los dominicanos resulta que mi esposo y yo tenemos una supuesta deuda en el norte de 75 mil pesos todo inicio en noviembre del año pasado cuando la factura nos llegó como un consumo que suma 60 mil 393 pesos eso es eso inicio en noviembre y otra facturación la del mes próximo de 14 mil 969 pesos imagínese usted yo le pido que se identifiquen conmigo imagínese usted una persona que trabajamos todos los días nos vamos a las 7 de la mañana y llegamos de noche a nuestra casa de qué manera podíamos consumir 75 mil pesos en dos meses bueno por lo que nosotros fuimos de norte desde que esto pasó a hacer la reclamación el de norte nos refirió que fuéramos a protecón el lugar donde se supone que nosotros los dominicanos vamos a encontrar solución y nosotros no encontramos ellos determinaron que el medidor está en buen estado por lo antes puesto le informamos que su reclamación ha sido considerada improcedente o sea que yo debo de pagar 75 mil pesos que yo estoy segura que yo no consumí de qué manera yo necesito que alguien me explique que alguien de la cara que alguien vaya a mi casa y me diga de qué manera mi esposo y yo vamos a pagar 75 mil pesos de electricidad que no lo tenemos y que estamos seguros que no consumimos esto es un abuso están abusando de nosotros los dominicanos nosotros que creíamos en un cambio señor presidente nosotros que creíamos que las cosas iban a cambiar y mire cómo estamos porque yo no soy la única yo no soy la única esto hay que revisarlo y yo necesito una yo exijo una solución a mi caso esto está bueno ya les voy a mostrar la factura de marzo en marzo nosotros consumimos 373 pesos supuestamente verdad nosotros vamos a la casa prácticamente a dormir como les dije y piensa usted que yo puedo tener un apartamento de la villa olímpica que pueda consumir tanta electricidad yo no tengo negocio les voy a mostrar la factura de este mes que llegó justamente hoy consumimos 1302 pesos pero si se fijan aquí debajo está el consumo de los supuestos 75 mil pesos que nosotros debemos a el norte yo tengo una indignación tan grande yo tengo un dolor tan grande yo no sé qué hacer y protecón quienes me tienen que ayudar ellos determinan que el contador está en buen estado y mi caso no procede por eso yo necesito que alguien me escuche yo necesito que alguien me dé una solución porque el 12 de este mes yo recibí una llamada de la sucursal que está en la francia para informarme que mi caso se soluciona solamente nosotros pagando de qué manera vamos a pagarle si no lo tenemos y yo no voy a buscar prestado un dinero que yo sé que no debo porque si yo lo debiera aunque sea de 100 en 100 yo lo pagaría yo necesito que alguien me ayude yo necesito que alguien me oriente y que compartan este mensaje y lo que se sienten identificado conmigo compartan este mensaje porque esto tiene que parar muchas gracias según ella ella tiene una deuda con el norte de 70 y pico miles de pesos en tan solo dos meses según ella mostró los recibos ahí iban más de 50 mil pesos señores y yo he estado recibiendo muchas quejas muchas muchas quejas desde el norte pero nuestro presidente luisa viene de yo sé que va a tomar carta en el asunto porque eso no puede estar pasando casa que lo que tienen es abanico para el de bombillo y muchos ni nevera tienen llegando esos recibos por la nube miren esa señora y señor pero ni una empresa le llega la lua así desde ese monto es recibo de ese monto de de cincuenta y pico miles de pesos señores entonces son muchas quejas muchas quejas porque también yo escuché hablando el influencia cara sánchez hablando de lo mismo también de los altos costos que están llegando los recibos que no hay forma no hay manera de que eso sea cierto señores entonces nuestro presidente luisa binader que por favor tome carta en el asunto porque yo me acuerdo y todos ustedes se acuerdan donde es suspendió la alza que le hizo a la electricidad te se acuerdan que tumbó eso entonces si él tumbó eso porque los recibo en vez de bajar lo que están subiendo y subiendo y subiendo y cantidades que son imposibles señores que son imposibles usted puede tener 15 neveras 15 aire y no y no está supuesto a llegar así pero bueno esperemos que nuestro presidente tome carta en el asunto y resuelva ese asuntico porque ese asunto está feo señor aquí en nuestro país vamos a ver dónde tú vaya a parar con eso en otra noticia señores miren ustedes aquí el vídeo de joven que con un caco de botella entró a robar en la ladería miren ustedes yo le tengo una palabra por lo menos a poco me ha tragado el té yo quiero que él tiene en la mano yo un caco de botella sin nada un caco de botellita de agua ahora pero increíble señores él solo y con un caco de botella y ellos eran tres los empleados no 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 y cómo y qué pasó ahí pero con uno que lo enfrentara lo amarraban y llamaban a la policía o le daban una paliza asqueroso ese al ente social ese pero y cómo es de por dios ayudémonos y déjense ayudar también oiga según se ve en el vídeo ahí pero no 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 es más yo cuando viene a ver si son cómplices cuando viene a ver si son cómplices porque díganme usted pero a mí viene uno que atrecarme con un caco de botella y yo no sé dónde iremos parar y más si somos tres como se ven ahí que son tres personas en la heladería y si dejan atrecar así de fácil no 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 a mí que nadie me venga con vaina eso se eso se ve como como si fuera planeado esa vaina pero venga acá como con un solo clencle con un caco de botella de que me va a atrecar el tres gente y lo van y lo van a dejar que haga lo que le dé su gana como está haciendo ahí en el vídeo no 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 para carajo señores mire hombre cambiando de noticias señores este dominicano la policía le dio de baja en nueva york si damos noticias nacionales e internacionales allá en nueva york la policía le dio de baja este dominicano por la simple y sencilla razón de que tenía un arma la policía le pidió que bajar el arma y no la quiso bajar y no se le dispararon eso es eso es provocado porque porque usted no quiso tirar el arma usted está con la policía mi hermano dice aquí que cuatro policías del cuartel 34 de manhattan nueva york incluyendo un teniente mataron a tiro al dominicano joel capellán quien estaba en libertad condicional y que fue abatido de varios tiros cuando se negó a soltar una pistola que portaba oiga bien estaba afuera bajo condiciones entonces él sabe que está bajo la lupa anda con un arma le dicen que la suerte tiene entonces que la policía se va a dejar matar bien bien muerto está bien muerto está a que se acabe delinquir ahora que no vuelva a ser madre así es que tienen que hacer aquí tienen que ser así es los atracadores matarlos todos pero venga acá estuvo presos residentes lo soltaron en libertad condicional está bajo la lupa lo enga lo agarran con un arma le están pidiendo que suelta el arma no la suelta entonces que tenía que hacer la policía así mismo si iban a dejar matar la policía todo negativo bien hecho eso es lo que tenían que hacer y siguiendo con nueva york señores siguiendo con nueva york nada más no es aquí que los delincuentes están haciendo de la ley yo no yo creo que allá en nueva york ya no ganó a nosotros aquí miren como como estos tres antisociales se metieron en una joyería y se llevaron en sobre 500 mil dólares en prendas miren ustedes van el vídeo y y y y y y y bueno señores como ustedes vieron ahí eso parece que era de ellos y fueron bien preparados para acabar con todos los señores yo creo que yo creo que Nueva York le está ganando a la República Dominicana no está ganando aquí a nosotros Nueva York porque eso está fuera de control y yo no escucho que las autoridades hacen nada eso pasó en la madrugada del sábado amanecer domingo tempranito ahí casi amaneciendo que los antisociales entraron y se llevaron sobre los 500 mil dólares en prendas señores increíble pero cierto que es lo que se va a hacer con la delincuencia Dios mío después lo agarran le dan lo de ellos y están pidiendo cacao hay que agarrarlo y matarlo a todos para que no atracan más miren este accidente señores de una guagua de pasajero que se besó se rozó ahí con un camión pesado de esos miren el video ay Dios mío un accidente ahora mismo Dios mío una guagua ay Dios mío un camión le dio la guagua ay Dios ay Dios mío Padre Santo según el video según el video el chofer de la guagua venía como ciego parece porque se metió primero sin mirar y él tenía que parar y a ver quién venía de arriba segundo todavía el camión viene cruzándolo por el lado y él sigue avanzando yo me imagino que el chofer de camión pensó que se iba a detener para hacerle paso porque tenía que hacerlo y miren ustedes lo que ocurrió ahí pero pero no hubo no hubo herido ni nada que lamentar gracias a Dios porque después que el camión le rozó a la guagua la guagua chocó de frente con un camión de homilgón de esos de cemento pero gracias a Dios como estaban el camión estaba parado y la guagua también fue ahí mismo cogido por eso gracias a Dios hoy no tenemos nada que lamentar pero ese chofer o estaba tensionando el teléfono o estaba mirando para otro lado o se durmió una de esas tres porque caramba aparte de que tenía que ceder el paso él tenía que mirar que no viniera nadie y no miró y siguió avanzando y por eso fue que pasó lo que pasó señores miren este pleitecito aquí miren este pleitecito vean se la comien vean la taja que tiene a la maidita ese muchacho es diablo loco enterito grabé aquí hay que reírse que le pareció salir con su cita ahí de esas mujeres y luego terminaron peleándose ahí como ustedes vieron pero que la leona la que estaba guapiando la que se apió de la pasola terminó abajo la suerte la suerte que llegaron unos hombres les apaitaba el pleto ahí señores y por qué sería que esas mujeres estaban discutiendo qué habrá pasado ahí ustedes deben imaginarse verdad que sí hablando de eso de mujeres miren esta mujer quiso hacer una maidad señores esta mujer quiso hacer una maidad y miren lo que pasó vean 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 lo malo es que ella casi tumba que ella encima de esos niños ahí pero que el problema no es eso el problema es que tú te la puedes llevar no yo yo iba vieron ella quiso hacer una maldad y la maldad se la llevó ella pero en que cabeza cabe que un motor en movimiento que cualquier faseito para el piso que van y gracias a Dios que no se volcaron que nada más se cayó ella ella se dio duro en el brazo porque ella se estaba quejando ella quiso tumbar la que iban al otro lado y la que se cayó fue ella esas son noticias señores que lo que dan es gracias que les parece señores ya para terminar usted cree que estuvo bien hecho lo que hizo este jefe de la policía miren el video no importa el poder que usted tenga no importa quien usted sea no importa el rango que usted tenga eso no le da a usted eso no le da a usted libertad de usted hacer lo que usted quiera eso estuvo muy mal hecho por ese señor de agarrar esa bandera de Haití quitarse la de la mano a ese nacional haitiano picar la picar la la bandera y luego pisotearla y decir a boca llena que no que no quiere la bandera de Haití que no quiere la bandera de Haití porque no que tiene que de malo tiene que estaba haciendo hoy con tener su bandera en la mano no importa quien usted sea lo que está mal hecho está mal hecho esperamos sanciones esperamos sanciones para ese parte del pueblo porque es más ese no se merece ni siquiera estar en la institución ese no se merece llevar esas ropas que tiene puertas eso es lo que es un pato de puerco ese no sabe ni siquiera lo que es respeto ese tiene que que quitarle la placa y meterlo en que sea dos meses preso y después mandarlo para una escuela para que lo enseñen a respetar está bien que el problema que hay con Haití lo que sea pero a él no le daba ningún derecho a hacer eso que hizo muy mal hecho por ahí estas son las noticias con José Manuel más que un show una realidad gracias por mantenerse ahí y no se olviden que el canal el canal 33 para toda la línea noroeste y el mundo sigan en sintonía bye las noticias con José Manuel ¡Suscríbete al canal! Gracias.